Primero que nada, le doy las gracias a usted y a Dios todo por eso porque me permite la vida. Y fue interpuesta la denuncia, incluso en un video se puede observar porque, mire, desde adentro de la organización alguien llamó para dar paso, aunque yo iba saliendo, para que las personas que iban a pesar de mi vida desaparecieron en ese momento, pero realmente lo que me viene a dar la vida en primer lugar es Dios, y después porque el guardia de seguridad está en la parte superior. Cuando yo ya salgo, que voy para la salida con el automóvil, uno se cae en el frente del carro, pero se percatan los otros dos que estaban en una esquina que el guardia está en la parte superior y hicieron secho algunos miembros de la actual junta directiva central a la cual yo presido, que son supuestamente los que estarían atrás de esto con exdirigentes de la organización que están fuera, incluso un expresidente, tras de todo esto con otros personajes que estuvieron en su momento con el objeto de controlar la organización que hemos establecido y que hemos mejorado financieramente. En segundo, que no tengo actos de corrupción ni nada, pues nos enfocamos en la transparencia, en el servir a nuestros agremiados. Entonces, esto también tiene relación con una correduría de seguros, supuestamente, que estaría atrás de ellos, que estaría financiando este dinero con un expresidente, un exsecretario de finanzas y un exviscal, y decirles que han sido por una algo anónimo, que uno de ellos se habría reunido en Molas Cascadas con los sicarios, y los sicarios son provenientes de una colonia Smith, dicen, colonia Smith, que son miembros de un patronato, eso es lo de las pesquisas que tenemos.